Sacobe, todo tuyo. Es interesante lo que decía Miguel hace un ratito, porque loco es la palabra que predomina cuando hacemos la famosa nube de palabras. Sí, pero déjame hacer una mención. Para los chicos locos, ojo que para los chicos locos es inónimo el genio. Pero, pero, déjame terminar el comentario que es este, mirá. Y después lo apuntas. No, porque si lo dejas picando, los larretas voy y van a salir con eso. No, negro, yo no dejo picando el comentario. Mirá esto. Es un chiste que estoy haciendo. La palabra que predomina es la palabra loco. Cuando aparecen esos datos en la consultora, lo que hacemos es cortar esa nube de datos por las personas que tienen de Javier una imagen positiva y los que tienen de Javier una imagen negativa. En las de imagen negativa es loco y en las de imagen positiva es loco. De modo tal que hay una doble significación de la misma palabra y lo que hay que preguntarse es un poco más profundamente qué es lo que la opinión pública está buscando. Vivi, en una de esas, para una manga de pelotudos, la opinión pública está buscando como antídoto un loco. ¿Compartís con lo que te dice Jacobi? A ver, de vuelta. A mí me encanta la gente loca. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? La gente loca que revoluciona, la gente loca que no es manada, la gente loca en el mejor sentido. Cada vez que alguna persona tuvo una idea nueva... Era un loco. Primero lo trataron de loco. Sí, totalmente. Y después esos locos son los que lograron cambiar el mundo. ¿Sabes qué? Que me digan locos. ¿Quién es tu loco favorito? Digamos... O tú, locos favoritos. ¿Quiénes son? No, mi loco favorito de la historia argentina es Alberti. Soñó con una Argentina libre y grande. Y esa Argentina libre, cuando abrazó sus ideas, se hizo grande y llegó a ser la primer potencia mundial. A ver, ¿sabes por qué para la casta yo estoy loco? Porque yo lo que quiero es achicar el Estado. Yo le quiero devolver la libertad a la gente. Yo quiero que la gente, digamos, viva del esfuerzo propio, que sean responsables, que dejemos de ser una sociedad de adolescentes y que no hagamos del robo el método de la vida y la degradación moral. Claro, pero vos pensá estos tipos que viven de la caja, sí que viven de los maxiquioscos, que viven del choreo. A ver, si vos sos loco. Para esos tipos yo estoy loco. Claro que para esos tipos estoy loco. Porque para ellos su modus operandi es robarle a los argentinos. Y yo no les quiero robar a los argentinos. Ellos necesitan parasitar a los argentinos. Yo no necesito parasitar a los argentinos. A ver, cuando yo sorteo la dieta, imaginate para los parásitos de los radicales. Te dicen demagogo, demagogo. Karina, ¿fue idea de tu hermana lo de la donación del sueldo, Javier? Fue idea del jefe, sí. Fue idea de la jefa. La idea de la jefa, me lo contaron hoy. Que fue idea de Karina, su hermana. A vos te dicen, mi ley es un demagogo, un loco de mierda, qué sé yo. Ahora, cuando se lloran los de la cámpora, todo, no dicen ni nada. Ah, no, ahí no dicen nada. O sea, esa es la norma, Vivi, esa es la norma. Eso no es una locura. No, no, pero yo en esta estoy ahí. Una locura en Argentina es querer transformar algo. Una locura en Argentina es ser honesto. Hoy un corrupto en la Argentina no es un loco, es la norma. Vivi, entonces, cuando vos te enfrentás a un loco de los buenos y de los malos, yo insisto en esta idea, las grandes empresas... ¿Quién quiere ser una loca de las malas, digamos? Yo te diría, San Martín fue un loco, emprendió una locura, Hitler fue un loco. Es decir, las grandes transformaciones de la humanidad están emprendidas por seres anormales. Anormales no en términos positivos o negativos, sino fuera de la norma. Entonces, vos cuando estás frente a un loco te incomodás. Lo primero que te pasa es que te incomoda. No podés ignorarlo, no podés mirar para otro lado. A la opinión pública le está pasando esto frente a Javier. Al sistema político le pasa esto. La sabiduría de los argentinos es tratar de entender o de estimar o de olfatear qué tipo de loco es esto. ¿Qué tipo de loco te sentís? Fíjate, un loco por la libertad. Un loco por la libertad. A ver, fíjate esto, porque esto es lo más interesante. Vamos con el caso de la dieta, el sorteo de la dieta. ¿Por qué tanto odio de la casta? ¿Por qué la locura? Porque cuando vos ves el sorteo, ¿qué es lo que estás viendo? Lo que gana un diputado. Al ver lo que gana un diputado, eso quiere decir que ganás más que la media de los argentinos y el 80% gana menos que la media del argentino. Gana mucho más que el argentino mediano, que es el más representativo. Y aún así, ganando tanto más, está claro que el nivel de vida que tienen no lo pueden sostener con lo que ganan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un tipo que hace algo así, para ellos es un loco, para ellos es peligroso. ¿Sabes por qué? Porque le estoy poniendo en jaque su sistema de privilegios. ¿Vos sabés qué? Por ejemplo, muchos legisladores, tanto de un lado como del otro, buscaron que se me expulsara de la Cámara. Sí, me acuerdo. También a Vicky Villarroel. Bueno, a Vicky por otros temas. Sí, sí. Pero han tratado de distintas maneras expulsar. A vos porque te querían expulsar, me voy a dejar la cucaracha. Porque decían que el acto de sortear la dieta era demagogia. Es más, fíjate los sucios que son, por ejemplo, los de Juntos por el Cambio. Ahora, ¿qué te dicen todos? Porque aparte, viste que son un montón, y te lo dicen todos. Es populista de derecha. Confunden populista con popularidad. Como, claro, ellos no pueden juntar a tres tipos. De repente van y hacen un acto en la matanza. Son de comitiva más que la gente que los va a ver. ¿Me comprendés? O sea, o tienen que apretar empleados públicos para sus actos, ¿me entendés? Entonces, que vayan así. Entonces, claro, para ellos esto es populismo. No, no es populismo. Es ser popular, que es una cosa muy distinta. Y lo otro, el populismo tiene que ver con que vos hagas caridad con la ajena. Fíjate que, básicamente, a ellos les encanta hacer caridad con la ajena. ¿O acaso durante el gobierno de Macri no se incrementaron los planes sociales? ¿O acaso, digamos, todas las prevenciones... Dale me contó que gastaban billones. Y entonces... Entran y me bajan la cucaracha, chicos, que no quiero tocar nada, por favor. Sí. Entonces, a lo que voy, es que lo primero que tendrían que entender que hacer populismo es hacer caridad o ser generoso con la ajena. ¿Qué es lo que hacen ellos? Yo, de última, de última, cuando sorteo mi dieta, el sistema determina que eso es mío y con eso yo lo gasto en lo que se me da la gana. Pero son tan soberbios, son tan ignorantes, ¿sí? Son tan centro de decadencia y odio e ignorancia que les molesta que vos seas libre de disponer de tu dinero como se te dé la gana. O sea, hay algunos que dicen, no, bueno, está bien que si lo quiere donar, que lo done, pero que se lo done a tal. Como si, ¿me entendés? Ellos fueran los dueños del metro patrón, ¿sí? De lo que es el mérito. Les jode tu... Ahora me voy para allá, prepárenme el de Carrió. ¿Les jode tu inteligencia? Porque vos te salís de la media. Viste que a la media le preguntás a alguien y no saben qué cuernos contestaron. A ver, bueno... Hoy me junté con un vecino de Long Shams que me dijo. Bueno, según, digamos... ¡Y dale! A ver, según, digamos, uno de las personas que es parte de este grupete de 25 encargado a destruirme, a ensuciarme, a crear mentiras sobre mi persona. Es interesante esto porque yo no leí más que cuatro libros. O sea, entonces, y lo único que hago es repetir eso. Y lo que no saben... Cuatro libros. Yo les cuento que soy amiga de mi ley. Me manda... Además de que me regala libros, me recomienda libros, cosas. Y yo te hablo de espiritualidad. Somos una dupla raíz. Bueno, a ver, pará. Pará, contale que hablamos de Dios a cualquier... No, pará, porque esto es muy interesante. Dentro de las cosas que dice la gente de Juntos por el Cambio, de hecho, tenían a alguien en las listas que me acusaba de nazi. O sea, acusaba de nazi a alguien, ¿sí? Digamos que... ¿Me entendés? Lee la Torá. Alguien que semana por medio habla con su rabino de cabecera y discute sobre la Torá tres horas. Es decir, y la gente de Juntos por el Cambio tiene a uno que me acusa de nazi. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Me comprendés? Es decir, ellos... ¿Qué es lo que más te jode de lo que te dicen? ¿Qué es lo que más te molesta, que te irrita, que decís, no me parece justo, esto no me parece justo? A todos nos critican un montón. Pero hay cosas que uno dice, che, acá corriste un límite. Esto no me parece. No, a ver, vamos... Criticame, no tengo gusto. Pero, ¿qué es lo que más te irrita de lo que te dijeron o de lo que te dicen, Javier? No, vamos por parte. ¿Sabes qué? Yo soy liberal libertario. Tu opinión es tu propiedad. Yo no tendría por qué meterme ahí. Con lo cual, si vos crees que soy un imbécil, crees lo que quieras, está perfecto. Es decir, el propio proceso de mercado va a limpiar y va a dejar a la luz la verdad. Eso es lo que yo creo. Lo que está mal es que se utilicen los recursos públicos para perseguir a un opositor. Pero te están haciendo publicidad con eso. Sí, pero ¿sabés qué? Te hacen publicidad, pero también te suben la imagen negativa. Igual mirá que a veces la... Yo ya levanté la pierna. Igual a veces ese tipo de publicidad te ayuda, te suma un montón. Yo creo que vos sos cinco veces por semana. Mira, vos sos mucho más importante que nosotros. Pero nosotros cada vez que alguien se nos tira encima, le salimos con una ametralladora, 60 leones, y tienen que cerrar el traste porque le redoblamos y le redoblamos y le redoblamos. No, 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 es agotador. Es agotador. Pero para, 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 para. A ver, pero de vuelta, que opinen lo que se le da la gana. Lo que está mal es que te sacan la guita, ¿sí? Vía impuestos, ¿sí? Todavía no puede ser utilizado para perseguir a una persona. Eso es lo que está mal. Que usen los recursos públicos para perseguir a un opositor. Te quiero preguntar esto, que hablabas antes de que yo decía ¿Quiénes bancan las campañas? Decías que no te banca Massa, que no te banca Urnequian, que no te bancan. Ya tenés, si vos querés ser candidato a presidente, los empresarios que sí te van a bancar. Es momento de hablar con los empresarios que te bancan. Por ejemplo, Patricia Woolrich está en Estados Unidos. Hoy me comentaban dos amigas mías que estuvieron con ella en un almuerzo, en una cena, que organizó y que ya hay muchos empresarios en Estados Unidos que son los que quieren poner guita o por lo menos van a intentarlo. ¿Vos estás reuniéndote con gente que te tiene que bajar a cabo en el exterior? Sí, sí, nosotros nos reunimos con empresarios, claramente. ¿Qué te dicen los empresarios a vos, Milei? ¿Te quieren como presidente? Y la verdad que están muy motivados, porque cuando yo les explico las naturalezas de las reformas, están todos fascinados. ¿A los impuestos es una? ¿Cómo? ¿La laboral, la de los impuestos? No, bueno, es que no es solo la... O sea, es bajar el gasto público para poder bajar los impuestos, reformar el mercado laboral hacia adelante, abrir la economía, hacer la reforma monetaria. Esas que son las reformas de primera generación, no solo que te van a hacer crecer muchísimo durante 15 años, sino que además va a ser una máquina de pulverizar pobreza. O sea, la gente va a empezar a prosperar fenomenalmente, pero no solo eso, sino que además, no solo que le va a ir mejor a la gente de laburo, sino que también le va a ir mejor a los empresarios, le va a ir mejor a todos. ¿Sabes a los únicos que les va a ir mal? A la casta. A la casta. A los políticos chorros. Porque ellos son los que tienen que perder. ¿Cómo decís? Ahí te baja la droga. ¿Vos querés bajar la droga? No es el panfleto eso que es una estupidez, todo lo que vos quieras, que probablemente no sirva. Y tampoco las publicidades. ¿Vos lo tienen por qué decir a otros hijos? Pero vos tenés que hacer eso, es el crecimiento. Desde el corazón, lo dicen. El único problema que le veo a estas cosas que dice Javier, que creo que además... ¿Cuál es? Es las reformas, sobre todo reformas positivas. Perdón, este sector es más peronista, junto por el cambio, digamos, acá somos más... Peronista no, pero sos un compañero. No, no, pero sos un compañero. Pero este sector, lo tuyo es emocional, que los secretadores pilman, ¿qué dicen? Que yo creo realmente lo que dicen, porque es lo que piensan, o sea, no lo hacen por la caja, lo hacen porque realmente lo creen, pero quiero hacer un bemol ahí, quiero ponerles un bemol importante. La gran mayoría de las reformas de las que hablan, y sobre todo vos, Javier, y lo hablamos el otro día, necesitan pasar por el Congreso, muchachos. La reforma impositiva tiene que pasar por el Congreso. Entonces, es muy difícil, o por lo menos habría que imaginárselo, cómo articular con parte de esa casta, a las cuales ustedes critican, y muchas con argumentos, para poder llegar y llevar la reforma impositiva. Pero de vuelta, Javi, ¿no requiere pasar por el Congreso? Ese argumento super casta, lo hizo la gente juntos por el cambio. Mientras que le venden un discurso, que como ahora las encuestas garpan ser liberal, se muestran como liberales, en especial el hombre de plastilina, te dice, ay, no se pueden soportar más los impuestos, el mismo que te subió los impuestos durante la pandemia. Dice, ay, no se puede cerrar las cosas, y era el mismo que te cerraba las persianas. Ay, no se puede seguir con esto, cuando en realidad se sentaba... ¿Qué hubieras hecho vos en pandemia? ¿Qué hubieras hecho vos, Javier Milay, en pandemia? Te entrevisté un millón de veces en pandemia. ¿Qué hubieras hecho vos en pandemia? Pero Dios creyó un libro sobre eso. Pero ponle, también, pero mucha gente no lo ha hecho. Ponle vos, eras presidente en plena pandemia. Primero tres meses vos con Axel y con Larreta. ¿Qué hacías vos? ¿Hacías que la gente no cerraron? ¿Cómo hubieras hecho vos? Yo expliqué que hay un modelo que se llama CIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos. Una de las cosas que vos tenés, que era clave al inicio de la pandemia, era testeos masivos. Digamos, en lugar de encerrar a la gente, vos lo que tenías que hacer es testear masivamente. ¿Hubieras hecho eso? Claro, que es la única forma exitosa con la cual se combatía la pandemia. Porque vos, ¿qué es lo que pasa? En la medida que vos vas infectando gente, también el número de susceptibles se achica. Con lo cual los nuevos infectados... Sí, pero tenías variación del virus. No te podías que era tan fácil. Pero de vuelta. Carlos, ¿me podés dejar de interrumpir? Déjame que termine una idea. No, es un diálogo. Así lo explico. No, no, pero déjame de interrumpir. Estoy hablando. Estoy hablando. Estoy hablando. Que se llama CIR. Estoy explicando. La primera letra y ya me interrumpiste. Bueno. Está bien, pero... Para olvidar unos mismos. Por favor. Tuvo unos días difíciles. Todos los que hacen para que llegaran mal. Entonces... En toda una semana difícil. No, pero para. No, para que lo amenazaran. Después vamos a hablar de la amenaza de la bolsa. No, no, pero a ver. Y me solidarizo con Carlos porque nosotros también sufrimos amenazas varias. Pero no importa. Ahora vamos a esto. Por eso el chaleco. Por eso el chaleco. Después lo explicamos, si querés. Entonces, ¿qué es lo que te ingresa el número de infectados? Los susceptibles que van siendo infectados. Y después van cayendo en función de los removidos. Algunos que son los que mueren y otros los que cursaron la enfermedad y la superan exitosamente. Entonces, pero lo que vos tenés que hacer, ¿qué es? Actuar rápidamente. ¿Para qué? Para testear masivamente, para incrementar el número de removidos. Entonces, al bajar rápido, digamos, cuando vos lo que haces es remover mucha gente, empezás a controlar la infección. La clave era testeos masivos. Y el gobierno actual, como la historia juzgará por qué veníamos tan flojos de testeos o había un embudo sobre los testeos, entonces tuvimos el desastre que tuvimos. Si nosotros hubiéramos hecho las cosas como un país promedio, hubiéramos tenido 30.000 muertos de verdad. 30.000 muertos de verdad. No como eso que hizo Vidal obligando a las escuelas bonaerenses a que te obliguen a decir 30.000 desaparecidos. 30.000 de verdad. ¿No? De verdad. ¿Y cuántos tuvimos? 120.000. Es decir, que esta política negligente de este gobierno ladrón, genocida, le costó la vida a 90.000 argentinos, ¿sí? Sobre los que debería ser el caso promedio. Milay, ¿por qué estás hablando de este gobierno genocida y ladrón? Y sin embargo, hoy leí en redes sociales y le iba a preguntar todo, que la gente dice, Milay nunca habla de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pensás de Cristina y de Alberto personalizado? Pero de vuelta, a ver, Cristina es la reina de los populistas. Es decir, mirá, vos sabés que vos podés hacer un montón de daños a un país, se te van a transformar en una crisis de balanza de pago y, de última, aprendés y mejorás. El kirchnerismo, ¿por qué es lo peor que le pasó a la Argentina en la historia? El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina en la historia. Por el daño cultural que causó. Y por el choreo. Pero obvio. A ver, a ver. Porque nunca te escuché hablar de Cristina. A ver, vamos a esto. Bueno, ¿qué gobierno no ha robado mucho? No, 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 pero digamos por eso. A mí eso no es un elemento distintivo porque son todos una manga de chorros. Pero, pero... Se calentó Campolongo. Pero esto sí es interesante. Porque la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Y aquel que agranda al Estado, agranda el choreo. Por lo tanto, digamos, o sea, el kirchnerismo nos trajo un Estado muchísimo más chorro. Pero que... El Estado presente, pues puntos para... Pero que digamos que, por ejemplo, para Martí Lustó, que soy tan peligroso, a él le gusta el Estado grande. ¿Por qué será? ¿Sí? ¿Por qué digamos que él decía... ¿Por qué a Lustó le gusta el Estado grande? No sé. ¿Por qué Lustó decía cosas verdaderamente aberrantes de la reta? Y ahora es Horacio. Te digo, las cosas que decía Lustó. ¿No será que le habrán dado algún negocio a él y a los radicales? Yo lo entrevisté a Lustó para... Esta nota la pueden buscar en Infobae. Yo lo entrevisté a Lustó hace varios años para Infobae, que hacía hombres y mujeres del poder. Y Lustó me decía que odiaba a la reta, que detestabas en su oficina abrir la puerta y tener toda la calle empapelada con las caras de la reta. Lo dijo en la nota, no me lo dijo. Opel Record. Y ahora está con la reta. O sea que yo no sé si Lustó no era más crítico de la reta que vos. Mirá lo que te digo. O sea que hay una chance de que vos te juntes con la reta. Olvidate. No existe... No existe esa posibilidad. Lilita no se iba a juntar nunca con Macri. Está bien. Ahí fui testigo yo. Pero eso es Lilita. Preguntá por qué él tiene tanto cariño a Horacio ahora, entonces. Dos preguntas cortitas. Preguntá por qué él, digamos, trabaja tanto para Horacio ahora. Déjame, déjame... Dos cortitas de Campolongo. Cortitas. Si lo le hice, accede a una para que así las pueda contestar. Tan cortitas tampoco, acela tranquilo. Está rompiendo la toda, porque le está liderando por encima de todos. Lo escuchás a Maslatón, ¿no es cierto? Digamos, o sea, a veces. O sea, y hay cosas con las que Carlos puedo estar de acuerdo y con las que no estoy de acuerdo. Se ríe, voy ya no. Sí. No, no, porque él dice que salta, que el país pega un salto gigantesco el pedo del buzo, como dijo. Ay, qué impresión el pedo del buzo. ¿Quién lo dijo? Qué asco, como lo dijo. Vos también crees lo mismo. No, mira. O sea, coincidís con Maslatón. Lo diferente son los tiempos. No, no, no. No, para, para, para. Maslatón dice que es ahora, vos decís que va a ser ahora. Contale a la gente quién es Maslatón, porque estamos hablando de Maslatón. Oye, la UCD, un pibe. No, pero la gente no tiene, ¿por qué sabe quién es Maslatón? Carlos Maslatón es un tipo experto en finanzas. Carlos fue uno de los fundadores impulsados de UPAU, que era la línea de la UCD. La universidad, ¿sí? Y él lo que hace es un análisis de la economía argentina como si fuera un activo financiero. Y lo mide en dólares. Entonces lo que dice es que Argentina en dólares está muy barata, entonces Argentina en dólares tiene que empezar a subir. Ese es el argumento que dice Carlos. Yo, en realidad, lo que yo creo es que Argentina está en un punto de inflexión. Si Argentina sigue abrazando el colectivismo, ¿sí? Ya sea el kirchnerismo, ya sea la reta, ya sea los radicales, ya sea, digamos, o sea, la coalición cívica, es decir, los colectivistas, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. ¿En cuánto? Ahora, en 50 vamos a ser la villa. Ah, para mí antes. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Olvidar. Ahora, si volvemos a abrazar las ideas de la libertad y hacemos las reformas promercados, en 35 años vamos a ser una potencia mundial. Quiero una pregunta de Spielberg y una pregunta de Jacobi para el próximo bloque. ¿La puedes decir ahora, por favor? Si te... ¿Me van a prender el aire acondicionado? Por favor, ahí no son... Sí, sí. Hay muchas personas, Javier, que una de las imputaciones que tienen respecto a vos es que vos sos antidemocrático. La pregunta es si vos conoces algún sistema... No lo contestes. ...para la toma de decisiones mejor que la democracia. No, 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 por favor, déjame discutir esto. ¿Sabés qué? El más antidemocrático de todos es el que impulsa a ella, que es la RETA. Porque, ¿sabés qué? La RETA dice que él para gobernar necesita 70% de los votos. O sea, que el más antidemocrático, ¿sabés qué? La RETA deja de aceptar. ¡Me llevaba, me llevaba, me llevaba, me llevaba! ¡Me llevaba, me llevaba, me llevaba! Se me caen los pantrónes para que se motiven, Jacobi. Mire y poneme la canción. Yo soy el... Hola a todos, yo soy el león. Por favor, la pregunta y el minuto para que responda. Javier Milei, ¿existe a tu criterio un sistema mejor que la democracia para la toma de decisiones de los ciudadanos? Es el mejor sistema que hemos encontrado y por eso yo me metí dentro del sistema. Y aquellos, digamos, vinculados a las operetas de Juntos por el Cambio que me quieren mostrar como un totalitario que no cree en la democracia, les cuento que dejen de proyectar, porque esa es la RETA, que él dice que tiene que tener el 70% de los votos. Justamente él es el que quiere que pase todo como por un tubo en el Congreso. No, yo... Entonces, dejen de proyectar el totalitario en la RETA y dejen de usar a los periodistas ensobrados para decir este tipo de estupideces. Contestó muy rápido. En el próximo bloque, poneme la foto. El chaleco antibalas de Milei, ahí está. Sácame la foto de Javier Milei con chaleco antibalas. Porque tenemos también la de Macri. ¿No tienen la de Macri ahí, chicos, antes de ir al corte? Macri también lo usaba. Ahí está. ¿Cuánto pesa? ¿Por qué lleva Javier Milei cada vez que se moviliza, si es solo en los actos, el chaleco antibalas? Eso en el próximo bloque. Así que gracias por elegirnos, por acompañarnos. Ya venimos con más. Viviana con vos para 24. Gracias. Bueno, la pregunta a las 22.54 es, poneme la foto, por favor, diré, de señor Milei a esta, con el chaleco antibalas. ¿Por qué usás y desde cuándo usás un chaleco antibalas? ¿Esta es la primera vez que se ve o que se dice o ya sabía? No, se vio en otras veces. Se vio en otras veces, pero como están muy preocupados los de Juntos por el Cambio, por mi avance. Pará, ¿y el kirchnerismo no está preocupado por tu avance? ¿Solo Juntos por el Cambio o el kirchnerismo también preocupado? ¿Están también preocupados si les saco más votos a los K que a ellos? ¿Quién es el kirchnerista más preocupado? ¿La cámpora quién es? La cámpora y con todo lo que es el segmento de jóvenes. Pero quiero señalar esto, porque a los de Juntos por el Cambio les molesta que yo use un chaleco, pero no les molestaba cuando lo usaba Macri y no les molestaba que Vidal estuviera en una base militar. Ahí está el de Mauricio Macri. ¿Pero por qué les molestaría que vos uses un chaleco antibalas? No, bueno, porque en realidad, digamos, es esa doble moral que tienen. Pero yo voy a explicar por qué uso el chaleco. En el acto de Plaza Holanda, que es el de la tapa del libro, mi hermana, que estaba abajo en el escenario, la amenazaron. La amenazaron. Y mal. ¿Qué le dijeron? ¿Qué pasó? La apretaron. Alguien se acercó y la apretaron. Sí, sí, sí. Digamos, para que nos corramos, para que... Nos invitaron a dejar de participar del proceso electoral. En ese contexto yo le digo, ok, vos a partir de ahora vas a tener custodio. Entonces la contracara es, vos también vas a tener custodio. Si tengo yo, tenés vos. Exacto. Entonces esa es nuestra regla. ¿Y el custodio lo tienen solo cuando van a actos importantes o lo tienen siempre, como Campolongo ahora? No, la verdad que dado los niveles de amenaza los tenemos que tener siempre. O sea que ustedes se manejan tanto con tu hermana, que es tu jefe, como vos con custodio. Sí. Ah, es impresionante. Y cuando vamos y hacemos estas charlas, ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo, ¿me entendés? Pensá las caminatas que hacía Vidal, que iban 10 personas con ella. Nosotros imaginate que hay 15.000, 20.000 personas según, digamos, la charla. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro por el medio del público. Eso es un riesgo enorme. Entonces, ¿qué es lo que me dijo la gente de seguridad? O vos... Si es un riesgo, ¿por qué lo haces? Porque a mí me gusta el contacto con la gente. Como honesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como honesto. Como honesto. Entonces, ¿qué es lo que me dijo la custodia? Si vos querés meterte por el medio de la gente, si vos te querés meter por el medio de la gente, vas a usar chaleco. Si no entras, como cualquier persona que entra por el escenario. Lo tenés durante todo el acto. Solo para entrar. Claro, solamente para entrar. ¿Y a qué le temés a que te maten, de verdad? No, bueno. Un loco. Es que yo tengo un acuerdo con Cari. Con tu hermana. Entonces, la seguridad que dice, por protocolo, vos no te vas a meter en el medio de 15.000, 20.000 personas, así y como nada. Es más, hay una foto, que yo creo que te la pasé, que es muy buena. Que es la foto de Cari asomándose fuera del escenario. Sí, detrás del escenario. Sí, no las que yo ya estoy arriba del escenario, sino cuando todavía no había llegado. La pasaste hoy, para que limpio mi teléfono. Sí, contá que yo la muestro. Entonces, esa foto, bueno, muestra de las tantas funciones que tiene Cari, porque cuando ve que yo voy entrando desde el escenario, Cari siempre me espera en el escenario, ve que se había complicado el ingreso. Esa. Entonces, ¿qué hace? Sale al costado y reorganiza el armado de la seguridad de adentro del vallado para que me puedan meter dentro del escenario. Es decir, ¿por qué? Porque es mucha gente, es mucha gente. ¿Vos tenés miedo de que alguien te mate, te dispare, te te... No, yo creo que no. Pero por las dudas... Pero, a ver, vos tenés que jugar con las reglas de juego. La seguridad, Diego te dice, yo tengo una responsabilidad acá. Si a vos te pasa algo, la responsabilidad es mía. Entonces, ¿vos te querés meter ahí adentro? O sea... ¿Te la metieron oficialmente, digamos, policía federal? No, porque yo no quiero que, digamos, o sea, después se me filtre información. Y claro. Claro. Ahora, te quiero hacer esta pregunta. Nos quedan dos minutos. Carlos, elegiste como enemigo, entre comillas, a Juntos por el Cambio y al kirchnerismo. No. Digo, ¿no son los dos, entre comillas, enemigos para vos o adversarios o como quieras llamarlo? Es que, en realidad, para mí el enemigo... Digo, para los que están mirando y no quiero comerme ninguna... Para mí el enemigo es la casta. Y en la casta están los colectivistas... Pero hablás más de Juntos por el Cambio que el kirchnerismo. No, es mentira eso. No, no, te lo pregunto. Yo he escrito libros tirándole de todo el kirchnerismo. Yo les he dicho de todo el kirchnerismo. Es decir, no hay nadie más antikirchnerista que yo. De hecho, les quiero recordar, muchachos de Juntos por el Cambio, que los que le aprobó este programa horroroso con el fondo al gobierno fueron los de Juntos por el Cambio. Es decir, el gran despiole que tenían en el Congreso era porque, por ejemplo, el presupuesto que había mandado el gobierno, el señor Morales, otros gobernadores, digamos, o Mendoza, o el propio Larreta, querían que el presupuesto saliera para que justamente ellos recibieran más guita. O no se olviden de bienes personales que, por ejemplo, faltó Álvaro González, que es el operador político de la Cámara de Larreta, faltó una legisladora de Lusto y otra radical. Esos son los que nos entregaron para que nos cobren más impuestos. Nos vamos. Dale, es decir, nosotros es contra la casta y adentro de la casta están las palomas tibias de Juntos por el Cambio, los radicales, la coalición cívica y los kirchneristas. Nos vamos con no me arrepiento de este amor. Gracias, Milay, contestaste todo, la rompiste toda. Gracias, gracias. Hasta mañana, gracias. Vos ya no volvés cuando quieras. Ese pelo no termina de crecer, vos ya no. Te queremos con el pelo por acá, por acá. Te doblé a agarrar.